Hey, que tal, que tal amigos, bueno, pues el día de hoy señores, el día de hoy les voy a mostrar una área de descanso que acaban de abrir, tiene básicamente, no sé, días, días, yo creo que todavía ni siquiera llega a un mes, pero vamos a decir que tenga exageradamente un mes, un área de descanso en Texas, en el área de Van Horn aproximadamente, aquí este está sobre el interés estatal número 10, pasando el checkpoint de la carretera que va, digamos, de El Paso a San Antonio, y está súper, súper grandísima, y bueno, voy a mostrárselas en este momento. Primeramente, bueno, pues hay bastante, bastante espacio para los camiones, no sé cuántos camiones quepan aproximadamente estacionados en las líneas que están, pues ya, previamente marcadas o designadas para camiones, pero, miren, es esa área donde es toda una hilera completamente para puros camiones, ahí está el mío, y más allá, vamos a ver si alcanzo a ver ese medio, vamos a ver, no, ok, Más allá está otra línea, o sea, que son básicamente dos filas, o dos líneas, como ustedes quieran llamarle, para estacionar los camiones. Aunado a eso, bueno, pues obviamente tenemos también el espacio para los automovilistas, los viajeros, que realmente yo considero que son las, son los que menos, menos requieren de espacio. También tiene un, una pequeña área para los más pequeñillos, que vengan ahí medio estresados, bueno, pues pueden ahí, este, divertirse un rato, en este, en el área, así de, área infantil, se podría decir, para que dejen a los papás que sigan manejando, y que se cansen ahí un rato, y cuando se suban al carro, se vuelan otra vez a dormir. Ahora vamos al interior de este fenomenal edificio, que la verdad, yo lo veo mucho, mucho, muy bien. También, por lo pronto, desde la parte de acá afuera, estamos viendo que ahí, tienen baños, y yo casi estoy seguro que tienen otra área de baños, en la parte adentro del edificio. Y todavía, si fuera poco todo esto, bueno, pues tienen sus áreas de picnic, ¿sí? Y también, un área para mascotas, en la parte de allá, que está más, más lejos. Eso es, pues, para que, bueno, las mascotas también se puedan desestresar un poquito. Lo que sí es muy recomendable, señores, que cuando su mascota haga su gracia, pues, límpienla, porque, miren, nomás, se ve bastante feo. Ese regalito ahí, tirado, aquí en las piedras. Entonces, bueno, vamos para adentro, para mostrarles el edificio. Y bueno, pues ahora sí, llegamos a lo más interesante, y lo que yo espero sea una gran experiencia. Por lo pronto, pues, tiene su área para, yo supongo que van a estar aquí la gente del DOT, la gente del condado, o, este, inspectores, troopers, qué sé yo. Tiene también, pues, como en todos los áreas de descanso, un área de maquinitas para comprar refrescos, snacks, o lo que a ustedes se les pueda ocurrir. Creo yo que también esta, esta área de descanso va a contar con Wi-Fi. Ahí tenemos más baño y este bebedero. También tenemos el baño familiar, para cuando requieren auxiliar a una familiar, o cuando requieren cambiar a los bebés. Y por aquí nos vamos, y encontramos, pues, como siempre, un poquito de información, de historia, todo lo que refiere con esta área. Wow, no sabía que había unas cavernas aquí cercas. Limestone Caverns. Bueno, habrá que ir a visitar esas cavernas. Tenemos aquí todavía un área de descanso, en donde posiblemente, en un futuro, coloquen algunas tomas de corriente y USB. Quiero yo pensar. Aquí tenemos lo que vienen siendo las cavernas de Carlsbad, que están en Nuevo México, que la verdad es muy recomendable. Es un paseo bastante, bastante recomendable. Yo ya he ido ahí algunas veces, y créanme, vale la pena el paseo. Aquí tenemos una muestra de cómo está la parte interna de esas cavernas. Y también, aquí tenemos una parte de lo que viene siendo una ruta, la cual, bueno, es llamada Overland Road, que va desde la ciudad de San Francisco, California. Baja hacia Los Ángeles, California. Viene por Tucson. Técnicamente es, allá arriba, pues estamos hablando del 5. Por esa parte es el 5. Esta parte es el 10. Hasta Tucson. El paso. Continuamos con la, con el Interestatal 10. Nos vamos a Avilén, que ya, aquí ya cambiamos al Interestatal 20. Hasta llegar a, bueno, todavía pasamos por la ciudad de Memphis. Que ahí ya estaríamos hablando de esta parte, el Interestatal 40. Y subimos hasta San Luis, donde terminamos con el 44. Y bueno, esa parte está bastante interesante. Aquí es un poquito rebrujado, porque si nos vamos directamente hasta Memphis, es el 40. Pero si nos vamos hasta allá, hasta San Luis, sería el 44. Entonces, bueno, aquí vamos a decir que aquí se haga una Y, más o menos, en esta parte de aquí de la ruta. Además de todo esto que les acabo de mostrar, tenemos este pequeño espacio, que es para descansar. En donde, pues, cuenta con esa piedra arreglada, muy padre, muy suave. Pero, créanme, está bastante cómoda. Tiene una vista también muy padre, y la parte trasera de la área de descanso. Además de una gran pantalla, que bueno, no sé si realmente esté funcionando actualmente o no. Pero, quiero pensar que van a poner algún tipo de información audiovisual en esta parte. Y, además, cuenta con este bonito techo que simula una, este, lo que viene siendo, un cielo estrellado. Y bueno, yo espero que por ahí debe haber alguna constelación. Y así es como terminamos, señores, este recorrido, de lo que viene siendo, esta nueva área de descanso, en el área de Van Horn, Texas. Es importante recomendarles y hacerles ver que en la parte externa de esta área de descanso, hay un, lo que viene siendo, un jardín, un jardín del desierto. En donde tenemos que tener bastante precaución si caminamos por estos lugares, que bueno, obviamente hay, este, áreas designadas para caminar, como ese pasillo de ahí. Pero, es importante tomar en cuenta que estos lugares, por naturaleza y por fauna propia, es muy probable que pueda haber algún tipo de serpiente, algún tipo de araña. O algo que nos pudiera ocasionar algún daño, alguna lesión, así es que, siempre tengan eso en consideración, cuando caminen por estos lugares. Así es que, bueno, llegó la hora de irnos, vamos a continuar y espero les haya gustado este pequeño videíto. Recuerden darle like, suscribirse y compartir. Estoy viendo, señores, que por ahí, muchos, muchos de ustedes me siguen desde hace buen rato, pero no se suscriben. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Suscríbanse, vienen premios, vienen regalos al llegar a los 6,000 suscriptores. Voy a ver qué, qué puedo regalar, no sé, mándenme ideas, comenten. Hay mucha gente que ya está comentando bastante, así es que, bueno, háganme saber una buena idea para premiar a mis 6,000 suscriptores. Así es que, bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.